El poder del diálogo, de sentarse y hablar uno con el otro, incluso y especialmente cuando estamos fuertemente en desacuerdo, es en lo que se basa nuestra unión. Todas las líneas de comunicación deben mantenerse abiertas. Es hora de hablar, de encontrar una salida al impasse, trabajando dentro del orden constitucional de España.